Este video es traído gracias a los miembros del canal. No olvides suscribirte, traigo videos todas las semanas. Utiliza audífonos para disfrutar al máximo este video, corazón. Sin más que decir, comencemos. Me pregunto si irá a llegar. Quizás algo se le presentó. No puedo evitar pensar que esto está mal. No debería estar aquí. No debería dejar que mis sentimientos me controlen. Será mejor que me vaya a ca... Saludos. Hola, ¿cómo estás? No es nada. Se ve tan elegante y refinada. ¿En qué momento se volvió una chica tan madura? Es hermosa. Sí, sí. Hey, recuerda que en público no podemos tratarnos así. Ya lo sé, pero... Aún tengo mis reservas con eso. Además, tú habías aceptado. Sí, claro. No te preocupes. No, no me hiciste esperar demasiado. Solo lo necesario. Sí, claro. Te sigo. La verdad, ni siquiera recuerdo la última vez que vine a un karaoke. ¿Te alegre a poder guiarme? Qué infantil. No dije nada. Bueno, como digas. ¡Bienvenidos! Muchas gracias. Díganme, señorita. ¿En qué le puedo ayudar? Ah, sí, por supuesto. La sala número 7 reservada... Sí, por tres horas. No hay problema. Aquí tiene la tarjeta. No duden en llamarme por el intercomunicador si desean pedir algo. ¡Que disfruten! Muchas gracias. Es muy amable. Sé que tiene ánimos ese chico. ¿Y eso que es noche buena? Sí, tienes razón. Sería deprimente estar solo. Ey, gracias por... invitarme. La verdad, creí que saldrías con mi hermana. Ella me dijo que esta noche estaría con su grupo de amigas. Y, bueno, pensaba pasarlo solo. Ah, vaya. Sí, claro. ¡Guau! No recordaba que fueran tan vistosos. Esta sala está increíble. Pero, como te iba diciendo... Así que aprovechaste esa oportunidad. Eres una chica muy astuta. Te aseguraste que estarías solo. Y ahora, ¿la mientes a mi hermana? Para poder venir conmigo aquí, creo que realmente vas muy en serio. Tranquila. Eso no me molesta para nada. Sería un cínico si te dijera que no estaba emocionado por esta noche. La verdad, hace mucho que no salgo de esta manera. Sí, claro. Como hace tres años. Me tenías bien vigilado. Dime una cosa. ¿Desde cuándo tú... No, nada. Mejor sigamos así. Prefiero no saberlo. La culpa me mataría. Sí, claro. Soy todo oídos. Eso de afuera. Ya sabes... Que esto tiene que estar en secreto por ahora. La verdad, no creo que sea un buen momento para decirle a mi hermana. Ah, pero... Vamos, no te enojes. Ya llegará el momento. Se supone que veníamos aquí a disfrutar. Ah, sí. Pues claro que te voy a callar. Ven aquí. Mejor guarda silencio. No desperdiciemos el tiempo discutiendo. Aprovechemos este momento juntos. ¿Está bien? Canta tú primero. Claro. Yo la verdad no sabría qué elegir. Además, tú me invitaste. Vamos, canta para mí. Además, tú cantas muy bien. Sí, claro que lo sé. Cuando cumpliste 20 en tu cumpleaños, cuando llegué a buscar a mi hermana en tu casa, tú estabas cantando. Y debo admitir que sí me sorprendió tu voz. Te había dicho que tienes una sonrisa hermosa. Pues, tu sonrisa es radiante. Bueno, no te distraigo más. Elige tu canción. Yo espero aquí. No puedo creer que me haga sentir así de nervioso. Como cuando era adolescente. Eso fue increíble. Bravo. Lo hiciste estupendo. La verdad, ahora que lo pienso, voy a pasar vergüenza. Claro que sí. Tú cantas muy bien. Yo no lo hago desde hace mucho. Voy a hacer un fiasco. Bueno, tal vez me animo, sí. Me das uno de esos. Tú sabes. Como el que me robaste en el sillón. Ok. Pensé que te había dejado claro. Que en ese momento no me molestó para nada. Tan solo fue la sorpresa. Me tomaste por sorpresa. Pero sí puedo reconocer que... Tus labios me encantaron. Y ese beso me cautivó. La verdad, con esto me puedo animar a lo que sea. Bueno, llegó mi hora. Pon la 305. Esto va solo para ti. Me muero por suplicarte Que no te vayas, mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Lo hice Finalmente lo hice ¿Qué sucede? ¿Por qué me mires así? ¿Qué quieres decirme con eso? Por supuesto que La elegí porque me gusta Esa canción Sí, claro Y Sí También se podría decir que Es lo que siento ahora Hey Tú me conoces tan bien Que a veces Incluso me asusta Pero Me hace sentir bien El tenerte aquí conmigo Saber que Tú desde siempre Me has valorado No sabría cómo explicarlo Hay tantas cosas que Tengo que cargar Y ha sido un poco difícil Este tiempo Pero podría decir que Teniéndote a mi lado Todo se vuelve un poco más ligero Sé que Nuestro amor es algo Un tanto prohibido Pero aún así Y con todo en contra Quisiera arriesgarme Elijo apostar A que nosotros dos Podremos ser felices ¿Por qué me agradeces? Si eres tú La que se esforzó Desde el primer día Debería ser yo El que te agradezca Y te pido disculpas Tú ya estabas segura De lo que sentías Y yo Tal vez fui un poco injusto Traté de ignorar Lo que me habías dicho Incluso Traté de ignorar A mi corazón Y te hice esperar Hasta este día No sé cómo lo vamos a hacer Ni cuándo se lo vamos a decir Pero Ya creo que Ya no podemos Seguir escondiéndonos Tú De verdad me gustas No me hagas repetirlo No seas tan cruel Ay, a pesar de que Eres una enana Eres muy caprichosa Tranquila Sabes que lo digo Con cariño No sé por qué Siempre me pones Tan nervioso Hasta que al día No paro de pensar En todo esto Tan solo puedo Seguir adelante Ya se nos ocurrirá Cómo decírselo Bueno Al menos Ya se llevaban Como hermanas Es muy extraño Pensar en eso Sí, por supuesto Voy a pedir unos tragos Para celebrar Esto realmente Vale la pena Alegrarse Eso sí que fue rápido Qué buen servicio Bueno Permíteme Sí, tranquila Te serviré con cuidado Ahora ¿Qué tal un brindis? Está bien Pero que sea Mirándonos a los ojos Ya sabes el dicho Es una broma Bueno Por esta Increíble Noche buena Junto a ti Por lo nuestro Sabes que tú también Me gustas demasiado Ay, mi camisa Y tranquila Y tranquila Solo es Algo de licor Estará bien Se secará Bueno Mejor me la quito Aunque la verdad Es un poco de frío ¿En serio? Bueno Te tomo la palabra Sé mi bufanda Y abrázame No quiero que te separes De mi lado Nunca Muchas gracias Por llegar a esta parte Del video Los saludos especiales De esta semana Son para Yamilet Raquel Daniela Rocío Gil Vásquez Y Diana Muchas gracias Por su apoyo Corazones hermosas Espero que pasen Una linda navidad Les deseo lo mejor Para ustedes Sin más que decir Buenas noches